Latinoamérica. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Denise, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir el panel hoy con Elfid. Hemos tenido el privilegio de trabajar en el tema PYME por muchos años. Colaboramos juntos en Fundes, hicimos varios estudios de política pública, PYME, política pública comparada, también con Francisco. Participamos en el mismo consejo en Fundes, apoyando a las PYMEs. Gracias, Francisco, con viejos amigos, o antiguos amigos más que viejos, que llevamos una larga trayectoria en este tema. Como decidimos abordar esta presentación, yo me voy a enfocar más a la pequeña y mediana empresa en México. Y Elfid, bueno, ya nos platicará, pero se va a enfocar más a la microempresa y va a dar más la perspectiva de América Latina. Entonces, bueno, en esta primera, si me ayudan con la diapositiva, por favor, Mari. En esta primera diapositiva, hacemos un análisis de cómo están las micro, pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Para este análisis y enfocándonos en la pequeña y la mediana empresa, por la microempresa, como todos sabemos, son más de 4.5 millones de unidades económicas. Y esto tiene que ver más con los datos del INEGI y lo que el INEGI censa dentro de unidad económica o a lo que llaman unidad económica, pues es que tengan un local comercial fijo. Entonces, estas 4.5 millones de empresas aproximadamente son empresas que tienen un local fijo y deja fuera todas las que tienen semifijos, tianguis, un poco el comercio callejero, los que trabajan de casa. Si sumáramos esto, casi son 2 millones de empresas, de unidades, de empresas más. La pequeña y la mediana, pues es una empresa más robusta que como haciendo el símil con la clase media, pues es la empresa que mantiene al país, que da, cuando hablamos del empleo, ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva, pues es la que da la mayor parte del empleo, y da la mayor parte del empleo siendo solo cerca de 230 mil unidades económicas en México. Y de estas 230 mil, pues solo cerca de 50 mil están encadenadas a una cadena productiva de alto valor. Y bueno, pues la grande empresa, esta empresa, pues tiene mucho más acceso a financiamiento y dentro de la crisis que estamos viviendo, donde nosotros encontramos el mayor hueco de apoyo, pues fue en la pequeña y la mediana. De alguna manera, las grandes, pues siempre han tenido acceso a líneas de financiamiento que pudieron jalar en estos momentos de crisis. Y por otro lado, pues las microempresas también, como sabemos, es el sector en el que más se ha enfocado tanto el gobierno, no el gobierno federal como los gobiernos estatales. En esta siguiente lámina vemos cómo están repartidas, o sea, cómo están repartidas las unidades económicas. En la primera, la gran mayoría, como se puede ver, pues son microempresas. Después la parte roja o naranja en sus pantallas, pues es la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa que solo son el 0,2 por ciento de las unidades económicas. Aún así, bueno, pues los ingresos están representados, aunque solo son el 0,2 por ciento de las grandes empresas, pues generan el 48 por ciento de los ingresos, la mediana el 22 por ciento, la pequeña el 16 y con el gran número de micros que tenemos solo generan el 14 por ciento del ingreso. Y la que a nosotros nos parece más importante y por qué vemos un foco, un foco que nos llama la atención y que es el que vamos a tratar aquí, es la cantidad de empleo que dan, ¿no? La microempresa, aunque es el 95 por ciento de las unidades económicas, aportan solo el 24 por ciento del empleo, la pequeña y la mediana aportan 19 y 18 por ciento respectivamente y la grande el 40 por ciento. Si vemos los números, digamos, si suponemos que con toda esta problemática de la pandemia, las empresas que están con mayor riesgo son las micro, pequeñas y medianas empresas y vemos el número de unidades económicas y la cantidad de empleo que aportan, pues hace mucho sentido una estrategia enfocado en la pequeña y la mediana que logre salvar una gran cantidad del empleo en México. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y bueno, estas son las perspectivas de que han hecho varias instituciones de cómo se, cómo cayó y cómo son las perspectivas de hasta dónde va a caer y cómo se va a recuperar el producto interno bruto en México. Y bueno, si bien las perspectivas de caída varían entre 6.5 y 11 por ciento, dependiendo, digamos, de cuánto dura el, cuánto va a durar el lockdown y si hay un segundo lockdown también a finales de año que se recrudezca con la llegada del invierno. Pero lo que sí podemos ver es que el pronóstico de prácticamente todas, pues es que a los niveles que estábamos en 2019 la recuperación va a ser cerca del 2024, 2025 en los casos pesimistas. Lo cual, pues pone todavía mucho más vulnerables al sector del que estamos hablando, a la micro, pequeña y mediana empresa esta caída tan dramática y la recuperación tan lenta. Obviamente nosotros hicimos un análisis de cómo va a ser esa recuperación. O sea, todos sabemos que el PIB cae alrededor de estos pronósticos, pero hay sectores que se van a recuperar antes que otros sectores. E hicimos un análisis donde nos enfocamos justamente en cómo se van a recuperar los sectores de la pequeña y la mediana empresa. Y aquí tenemos una matriz con cuatro panoramas de recuperación. La primera gráfica lo que representa es la caída que tienen los ingresos y cómo va bajando. Y si se fijan, la recuperación en estos sectores es bastante incierta aún para el 2023. O sea, estos sectores son sectores muy golpeados y cuya recuperación aún en 2023 no se ve claro cómo se vaya a comportar. Por eso ven la línea, la difurcación de la línea. Y estos son principalmente servicios, son principalmente restaurantes, hotelería y entretenimiento. Para estas industrias PYME, pues no tenemos una recuperación clara para el 2023. Después tenemos la segunda gráfica en donde se ve la caída, se ve la caída en la pandemia, esta caída que todos conocemos. Pero que para el 2023 se empiezan a tener cierta recuperación. Y estos, en estos sectores, pues sí vemos sectores PYME, tanto en manufactura, en comercio y en servicios, ¿no? Vemos agricultura y minería, vemos la industria metal mecánica, papel, la industria química, refacciones, vehículos, combustible. Y estas, pues se van a ir recuperando porque, digamos, todos estos sectores que están en este lado, si se dan cuenta, pues son muchos sectores que están encadenados a una cadena de una gran empresa, de una industria. Entonces, estos sectores, pues se van a ir recuperando conforme esa industria y conforme las grandes empresas de esta industria se vayan recuperando. Luego, por otro lado, que son muy pocos, pero tuvimos algunos sectores que tuvieron un pico en lugar de caída, ¿no? Son el sector salud, el farmacéutico, el de telecomunicación, que eventualmente van a regresar a los niveles pre-COVID en el 2023. Y por último, que en el caso PYME, pues son muy poquitos, son los que tuvieron un repunte y, pues, van a seguir, van a seguir con este repunte después de, en este sentido, pues, hay muchas más grandes empresas que se van a comportar de esta manera, en el análisis que hicimos junto con Bain, en este, en el sector PYME, pues es por los de internet, de televisión y catálogos, ¿no? Y estas son, digamos, de la caída que se dan y del pronóstico, pues, lo dividimos por sectores PYME. ¿Si me ayudan con la siguiente? Aquí lo que hicimos fue un flujo de efectivo por sector y también siempre enfocándonos a las PYME para ver cuál iba a ser el gap de financiamiento que iba a existir en México. La raya gris es cómo se comportan normalmente y la raya roja es los flujos que han tenido en el último tiempo, cómo se han comportado con el COVID. Y este gap entre la línea gris y la línea roja, pues, es lo que nos da el flujo de caja faltante que van a tener las PYMEs en este año para poder financiar su gasto corriente este año. Bueno, si me ayudan con la siguiente. Eso nos da cerca de 220 mil millones de pesos de gap, que no quiere decir que todo se tenga que financiar a través de banca o a través de intermediarios financieros. Mucho de este gap se puede financiar con recursos propios, pero es la diferencia, digamos, entre lo que hubo en 2019. Si ven la oferta contra la demanda en 2019, es muy parecida. La oferta en 2020, pues, son 384. Hay una parte en la demanda que es la necesidad de refinanciamiento, que no se está tomando en cuenta en este gap del que estamos hablando. Y este gap en el flujo de efectivo entre las dos gráficas que vieron en la diapositiva anterior, pues, es el gap de financiamiento que va a haber en México, solamente considerando el sector pequeña y mediana empresa. Si me ayudas con la siguiente. Aquí lo que tratamos de hacer es dividir los subsectores PYME para ver qué tan golpeados están y van a estar este año y la cantidad de empleo que dan estos sectores. Y esto ayuda un poco, lo hemos compartido y lo hemos hecho por estados y lo hemos compartido con diferentes estados. Ayuda a priorizar en qué sectores enfocar el escaso recurso que tenemos disponible, digamos, como apoyo PYME tanto a nivel federal como a nivel estados. El tamaño del círculo representa la cantidad de empleo y los que están en verde son los sectores que no fueron golpeados. Los que están en la zona amarilla son los sectores que fueron golpeados y los que están en el rojo son los sectores que han sido golpeados y que su recuperación es bastante incierta. La recuperación de estos sectores es bastante incierta. Entonces, pues para ser muy estratégicos, quizá para poder darle revolvencia al recurso, deberían ser los subsectores que están, los prioritarios, los que están en la zona amarilla con los círculos más grandes. Si me ayudas con la siguiente, Mari, por favor. Aquí lo que se hizo fue un análisis de los apoyos para PYME, siempre en sector PYME. Aquí no estamos hablando del sector microempresa porque en México es donde se ha centrado pues gran parte de los apoyos. y son porcentajes con respecto al PIB de cómo han invertido los diferentes países para apoyar o a través de crédito o a través de garantías o contra garantías a las PYME en su país, ¿no? Y está ordenado, pues como podemos ver, uno de los países que más ha apoyado a sus PYME, sobre todo con un recurso de garantía y contra garantía es el Reino Unido. En México, pues lamentablemente el apoyo ha sido muy pequeño. Y ahí estamos incluyendo todos los apoyos, si se dan cuenta, al final está el programa de BID Invest, que fue el que firmó el Consejo Mexicano con BID Invest para apoyar a las PYMEs que forman parte de la cadena de valor de estas grandes empresas a través de un instrumento de factoraje inverso. Entonces, también esto está incluido en el análisis que se hace de México y quisimos hacerlo también con un país latinoamericano que la verdad ha hecho muy buen trabajo, sobre todo en el tema de garantías, apoyando a las empresas de menor tamaño, como es Chile, que pues destinó cerca del 8% en garantías para apoyo a la pequeña y mediana empresa de su país. Y aquí hicimos un análisis por estado, porque si bien, como podemos ver, el recurso federal para este sector ha sido muy pequeño, también quisimos hacer el mismo análisis por estado. Aquí el análisis que está hecho por estado no está hecho en términos brutos, sino que está hecho de manera proporcional a la necesidad. O sea, digamos, Guanajuato es el estado que más ha invertido proporcionalmente a la necesidad que hay dentro de sus PYMEs. Y esto nuevamente es en el sector pequeña y mediana empresa. O sea, quizá vean ustedes aquí estados que digan, no, pues han invertido más dinero, pero lo han invertido más a su sector micro. Esto es simplemente al sector. Y también los datos los tomamos de fuentes públicas, de lo que cada estado ha anunciado. Y obviamente, pues esto es una gráfica viva que se va a ir moviendo con el tiempo y conforme más, conforme estados pongan más recurso en programas para micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, pues la realidad ha cambiado y también las herramientas que están usando las micro, pequeñas y medianas empresas han cambiado. Es una nueva realidad. Muchas empresas, como hemos visto, quizá no van a lograr superar este bache. Y herramientas que antes eran un nice to have, hoy por hoy son herramientas que las PYMEs van a tener que aprender a convivir. Y que de cierta manera, si esta vez lo hacemos mejor, también emparejan un poco el piso, ¿no? Si todos, digamos, se va a tener que distribuir a través de mercados virtuales, pues esto empareja el piso también con las PYMEs, ¿no? Y todos tenemos acceso a estas herramientas que son más democráticas. Si lo sabemos manejar bien y lo sabemos aprovechar y sabemos ayudar a las PYMEs a que tomen ventajas de estas nuevas herramientas, pues de cierta forma emparejan el piso. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. También las cadenas van a empezar a cambiar. O sea, antes, por ejemplo, Honda y Toyota, toda su cadena se basaba en la fabricación de autos. Pues ahora nos damos cuenta que quizá los autos no son tan necesarios en esta pandemia. Muchas personas vamos a cambiar hasta la manera de movilizarnos. Se va a normalizar el home office, lo que también va a hacer que la movilidad en las ciudades cambie. Y quizá vamos a necesitar más ayuda y más ayuda para las personas mayores que van a tener que estar en aislamiento por más tiempo. Entonces quizá vamos a necesitar robots que ayuden a las personas mayores en sus tareas cotidianas que van a tener que estar aislados. Y no vamos a tener tanta necesidad o va a cambiar la forma de movilidad de las ciudades. Entonces, cadenas que antes jalaban proveeduría, por ejemplo, para la fabricación de automóviles, pues hoy van a ser mucho más dinámicas y mucho más creativas. Esto, por ejemplo, si me ayudan con la siguiente, pues es un ejemplo, de hecho, de migrantes, paisanos míos, michoacanos, en donde un emprendedor, una pyme, tuvo que cambiar rápidamente, digamos, de pasar a ser, hacía vestuario para películas, hacía vestuario para películas de superhéroes. Y, bueno, pues acabó diseñando los trajes para la misión espacial, ¿no? Lo cual, este es el tipo de cambio que se tiene que dar, si me ayudan con la siguiente. El cambio de un trabajo más manual a un trabajo más mental. Se van a requerir nuevas habilidades y mucho más aceleradas por este, por la pandemia global. Y, pues, más que nunca las pymes van a requerir de innovar y de talento innovador. Yo hasta ahí lo dejo y le paso la palabra con mucho gusto a Elfid para que, pues, nos hable de una perspectiva más de América Latina y quizá más microempresas. Muchas gracias.